Señores, señores, esta noche tuvimos el combate de Bianca Belair vs. Queen Selena, todo fue lo que pasó hace un par de minutos atrás, hace como 5 o 10 minutos atrás, Bianca Belair vs. Queen Selena, donde Bianca Belair es la vigente ganadora del Royal Rumble y la favorita a repetirlo y le mostró a Selena de lo que era capaz, considerando que ya la ha vencido en varias ocasiones en el pasado. No obstante, esta versión de Selena es más astuta y oportunista, poniéndole en puros a Bianca Belair. Al final, Bianca Belair bloqueó el Co-Red, movida final de Queen Selena y consiguió Bianca Belair el KOD y 1, 2, 3, Bianca Belair la victoriosa de este tremendo combate. Lo bueno de esto fue que Bianca ha mostrado su lado, sus raíces del Royal Rumble, como ella ganó el año pasado y tuvo gran apoyo del público. Lo único malo fue que Selena perdió este combate, nuestra Latina, Queen Selena, la Latina en poder, perdió este combate. ¿Qué opinas tú en los comentarios del combate, de esta lucha? ¿Qué opinas tú del inicio de Monday Night Raw con Brock freaking Lesnar? Dándose un pesito. ¿Qué opinan ustedes en los comentarios, familia hispana? Comenten, comenten ahí, denme sus opiniones. Yo lo leo todos. Ellos la tienen aquí comentando luchas en bienvenida de Bianca Belair vs. Queen Selena por Monday Night Raw, 24 de enero del año 2022. Yes, sir.